La batalla está a punto de comenzar. Otro mortal al que dar órdenes. Por fin, un guerrero de fiar. Nunca me alejaré del frente. ¿Comentarista y luchador? Veo que me va a tocar montar el espectáculo a mí solo. Ataca en el núcleo del equipo azul. Ataca en el núcleo del equipo rojo. Ataca en nuestro núcleo. Defended el núcleo. El ataque comienza en... 10 segundos. 5 4 3 2 1 Asesinato doble. Asesinato doble. Asesinato doble. El equipo azul se alza con la victoria. El equipo rojo se alza con la victoria. Derrota. Vivir para luchar otro día. Sacrilegio. Victoria. Supongo que alguien tenía que ganar al final. Las batallas entre mortales son patéticas. El equipo azul logra la primera baja. El equipo rojo logra la primera baja. Primera baja. Asesinato cuádruple. Que comience la batalla. Demostrad vuestra valía. No me decepcionéis mortales. Héroe desterrado. Enemigo desterrado. Héroe asesinado. Un... Asesinato satisfactorio. No está mal para un mortal. Los he visto mejores. Hasta tú puedes mejorar si le echas valor. Te han asesinado. ¿Es eso lo mejor que puedes hacer? Ah, mortales. Lo he visto. Tu fragilidad será tu fin. El equipo azul ha destruido una fortaleza. El equipo rojo ha destruido una fortaleza. Fortaleza destruida. Qué necios al dejaros llegar tan lejos. Quizá os haya subestimado. Fortaleza perdida. Estáis perdiendo terreno, mortales. Vuestra fortaleza ha caído como era de esperar. Héroe asesinado. 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 ¡Mega asesinado! El equipo azul ha destruido un fuerte. El equipo rojo ha destruido un fuerte. Fuerte destruido. Es más de lo que esperaba. Vuestras hazañas no han pasado desapercibidas. Estos enemigos deben de ser muy débiles. Fuerte aniquilado. Fuerte perdido. Vuestro fuerte ha caído. No me impresionáis. Inaceptable. Qué falta de valor. Un héroe ha abandonado la batalla. Un aliado cobarde os ha abandonado. Un mortal fusilánime ha abandonado la batalla. Un héroe ha regresado a la batalla. Esa alimaña ha encontrado el valor para regresar. Si ese mortal vuelve a largarse, yo me encargaré de que no vuelva. Héroe revivido. Aliado revivido. La racha de asesinados de un aliado ha concluido. Tu patética racha de asesinados ha llegado a su fin. Caos. Héroe de la tormenta. Masacre. Racha de asesinados. Intocable. Elige un talento. Elige un talento. Elige un talento. Equipo azul erradicado. Equipo rojo erradicado. Equipo enemigo erradicado. Asesinato triple. Asesinato triple. Asesinato triple. Te lo quieres tomar con calma, ¿no? Muy bien. Observemos. La cruzada llama a héroes. Preparaos. Otra cruzada. Hacía tiempo que no veía una hermana de Zacarum. Me resultas demasiado familiar. ¿Se han cruzado nuestros caminos antes? Oh, puede que en una taberna. Oh, ese peinado sigue siendo popular entre las cruzadas. Yo lo puse de moda. Están atacando el núcleo del equipo azul. Atacan el núcleo del equipo rojo. Atacan vuestro núcleo. El enemigo ataca vuestro núcleo. La batalla comienza en... 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Asesinato doble. Asesinato doble. Asesinato doble. Vence el equipo azul. Vence el equipo rojo. Derrota. La cruzada continúa. Has luchado con valor, camarada. ¡Victoria! Un combate glorioso. Esta hazaña pasará a la historia. El equipo azul se cobra la primera baja. El equipo rojo se cobra la primera baja. Primera baja. Asesinato cuádruple. Que comience la cruzada. Marchad hacia la victoria. Por Zacarum. Héroe desterrado. Enemigo desterrado. Enemigo asesinado. Otro enemigo aplastado por la cruzada. ¡Así se lucha! Una victoria muy merecida. Que no se te suba a la cabeza. ¡Bien hecho! ¡A por el siguiente! ¡Eso me ha gustado! Te han asesinado, camarada. La luz no abandona a sus guerreros tan fácilmente. La cruzada continuará. ¡Un combate excelente! ¡Levántate y vuelve a intentarlo! No pierdas la esperanza. Sobre todo cuando puedes alcanzar la gloria. El equipo azul ha destruido una fortaleza. El equipo rojo ha destruido una fortaleza. ¡Fortaleza destruida! ¡Bien hecho! ¡Fortaleza aniquilada! ¡Una fortaleza ha caído ante nosotros! ¡Hemos perdido una fortaleza! ¡Nuestra fortaleza está en ruinas! ¡El enemigo ha tomado una fortaleza! ¡Héroe asesinado! ¡Héroe asesinado! ¡Héroe asesinado! ¡Héroe asesinado! ¡Héroe asesinado! ¡Megasesinato! ¡El equipo azul ha destruido un fuerte! ¡El equipo rojo ha destruido un fuerte! ¡Fuerte destruido! ¡Ja! ¡Fuerte derribado! ¡Echarán en falta ese fuerte! ¡Cuánta diversión! ¡Brillante! ¡Fuerte derruido! ¡Fuerte perdido! ¡El enemigo ha acabado con un fuerte! ¡Un fuerte ha caído ante el enemigo! ¡Acabamos de perder un fuerte! ¡Uno de nuestros fuertes ha caído! ¡Alguien ha abandonado el combate! ¡Hola de nuevo, héroe! ¡Héroe revivido! ¡Aliado revivido! ¡La racha de asesinatos de tu aliado ha acabado! ¡Mala suerte! ¡Tu racha de asesinatos ha acabado! ¡Tu racha de asesinatos ha acabado! ¡Caos! ¡Héroe de la tormenta! ¡Masacre! ¡Racha de asesinatos! ¡Intocable! ¡Elige un talento, camarada! ¡Elige un talento! ¡Puedes elegir un talento! ¡Equipo azul dominado! ¡Equipo rojo dominado! ¡Equipo enemigo dominado! ¡Asesinato triple! ¡Asesinato triple! ¡Asesinato triple! ¡Asesinato triple! ¡Asesinato triple! ¡Asesinato triple! ¡Asa! ¡Aa es!